Ella me preguntó si yo me quedaría en esa situación antifamiliar y antisistémica por elección y yo le contesté luego de hacer el chiste de si me quedaría en la cama, si me quedaría con las tres chicas en la cama como me quedaba alguna vez yo le contesté que si me sentía cómodo, ella me preguntó si me sentía cómodo en mi confrontación contra el sistema y yo le decía que sí, si me sentía firme en mi convicción sobre varias situaciones discutidas y le decía que sí, le decía la verdad, o sea, le digo la verdad, para qué le voy a mentir